Te voy a lavar la boca con jabón Si te vuelves a meter con la oreja de Van Gogh Me gustan las canciones de quemar contenedores Aunque a veces me apetece Meterme en la cama y ponerme en tijama Y escuchar canciones tristes Y olvidarme de que existes Y llorar, y llorar, y llorar Y al día siguiente mejorar Te voy a pisar la cabeza si me das Otra chapa criticando aquí un gran Me gustan las películas donde muere mucha gente Aunque hay una de Mel Ryan que la tengo a un pendiente Y es que a veces me apetece Meterme en la cama y ponerme en tijama Y escuchar canciones tristes Y olvidarme de que existes Y llorar, y llorar, y llorar Y al día siguiente mejorar Y llorar, y llorar Mejorar Y al día siguiente mejorar Mejorar, y al día siguiente mejorar Te voy a lavar La boca con jabón Si te vuelves a meter Con la oreja de Van Gogh Te voy a lavar Pelebal Gracias por ver el video.